Nosotros recordamos cuando uno compraba un disco y lo quería pasar a un cassette. Ahí está imaginado originalmente el derecho de copia privada. En ese momento nadie pensaba en el disco rígido de una computadora, nadie pensaba en un DVD. Esas cosas en ese momento no se conocían, no tenían desarrollo. Luego, obviamente, con el avance de la tecnología, con el auge de Internet, y qué sé yo, qué sé cuánto, necesariamente todo este derecho de copia privada, imaginado inicialmente para cassettes, para el grabador, etcétera, 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 se fue extendiendo a otros soportes que son aptos para ser utilizados en el entorno digital, pero que también son aptos para reproducir obras protegidas. Entonces, ahí es donde se empieza a hablar del derecho de copia privada en el entorno digital. Pero el derecho de copia privada no está imaginado en función del entorno digital. Digo esto porque el debate en la Argentina se jugó básicamente sobre esa cuestión. ¿Cuál era el debate en la Argentina? Señores, están pretendiendo cobrar y de tal forma restringir el uso de la red, que como tal es totalmente libre. Esto, más allá de que tiene una cantidad de matices para señalar, que son de un análisis bastante más profundo, pero en cualquier caso no es cierto. De ninguna manera se pretendía invadir la libertad de acceso a la red a través de la fijación de un canon que pretendiera restringirlo. Sino que todo lo contrario, lo que se buscaba era encontrar una fórmula que, reconociendo el derecho que tienen las personas al acceso al Internet, etcétera, etcétera, a su vez respetar a los derechos de propiedad intelectual que se involucran en todo este proceso. Entonces, en primer lugar, no es una compensación imaginada exclusivamente para el entorno digital. Segundo, no es una compensación que opte al acceso o que avance sobre la libertad de acceso a la red. Estos son dos aspectos que me importa señalar, ya me han dado el ultimátum de que tengo que terminar en esta parte, que me importa señalar en esta parte de la charla. Gracias. Bueno, mi nombre es Diego Boris, yo participo de la Unión de Músicos Independientes y de la Federación Argentina de Músicos Independientes. Y siempre para nosotros fue muy importante relacionarnos con el derecho de autor, de los derechos intelectuales, el de autor, de intérprete y de productor fonográfico. Porque hubo durante muchos años una falta de información organizada sobre cómo un músico que tenía 20 años se podía relacionar con estos derechos. Y había algunos, inclusive el de productor fonográfico, que estuvo 30 años sin estar prácticamente a la luz. Y todos los músicos independientes somos productores fonográficos. El de intérprete se conocía más o menos y el de Sadiq era el que los compositores teníamos un poco más referencia. Pero así todo, para nosotros siempre era muy importante lograr profundizar en los derechos intelectuales y poderlo transmitir de una manera clara y organizada. Porque el mayor capital que puede tener justamente un país en cuanto a sus músicos es el conocimiento profundo de los derechos intelectuales. ¿Por qué eso? Porque eso va a permitir defenderlo cuando hay que defender el derecho intelectual y poder sentarse a debatir con otros sectores desde el conocimiento y no desde un conocimiento atado a veces con hilo. Hemos visto en algunos casos hace poco que se amplió el derecho de productor fonográfico y se lo ató al derecho de intérprete. Vieron hace dos años que se amplió de 50 a 70. En ese caso los músicos pensamos que perdimos en realidad derecho intelectual y lo ganaron los productores fonográficos. Sería por ahí largo de debatir en este lugar, pero perdimos los músicos y ganaron los productores fonográficos. Y lamentablemente fue propiciado por músicos esa modificación. Entonces el conocimiento del derecho de propiedad intelectual para nosotros es fundamental y profundizarlo. Y estamos a favor del derecho de propiedad intelectual, está bueno decirlo, de qué lugar habla cada uno. También otro punto chiquitito que está bueno aclararlo porque por ahí después se va a abrir un poco la mesa. Nosotros estamos también a favor de los años que hay después de que muere una persona y que pueda cobrar su derecho de autor. Nos parece correcto. Si vivimos en una sociedad que aceptamos que es capitalista y a nadie se le ocurriría cuestionar a una persona que trabaja, a veces hasta siquiera explotando a un sector determinado, y le deja cinco casas a una persona, a nadie se le ocurre cuestionar.